En este vídeo os traemos noticias de Kingdom Hearts 3 y Kingdom Hearts 2.8. En el último número de la revista Dengeki PlayStation se le entrevistó a Tetsuya Nomura, el director de la saga de Kingdom Hearts. Nomura habla de los próximos juegos de la saga, tanto como en Kingdom Hearts 3 y Kingdom Hearts 2.8, que saldrá el 12 de enero de 2017 en Japón, y el día 24 de enero para el resto del mundo. Aunque la entrevista no ha sido revelada oficialmente, un blog japonés ha ofrecido un resumen de dicha entrevista. Nomura ha confesado que Kingdom Hearts 2.8 estará disponible también para la nueva versión de la consola de Sony. Este juego de Kingdom Hearts estará en 4K. No se sabe si al estar en 4K tendrá una gran diferencia de calidad de resolución. Entre estas novedades de Kingdom Hearts 2.8, además está nueva información sobre el box art de este título que se mostró hace unas semanas. Ha destacado que Sora se sitúa en el centro, y que si comparamos las demás portadas de los otros HD remixes, podemos apreciar que en Sora hay un cambio peculiar. En la portada de Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, Sora está sentado, en Kingdom Hearts 2.5 está de pie, y en la última, que es de Kingdom Hearts 2.8, Sora está caminando. También ha señalado el cambio de las horas en el paisaje de las portadas. En Kingdom Hearts HD 1.5 Remix es por la tarde y por la noche, en Kingdom Hearts 2.5 es por la noche, y en Kingdom Hearts 2.8 es por la mañana. El director de la saga habló del nuevo remix de Utada para verlo este 0.2, que se logró hacer gracias al regreso a la música de la cantante principal de los temas de Kingdom Hearts, Utada Hikaru, y confiesa que aún están indecisos para el tema principal de Kingdom Hearts 3. Uno de los puntos más importantes de la entrevista fue el de las noticias de Kingdom Hearts 3 que prometió para este invierno. Ha confirmado que no tendremos noticias de Kingdom Hearts 3 hasta que salga 2.8, por lo que quiere decir que no tendremos novedades de Kingdom Hearts 3 hasta 2017, así que nos toca esperar un par de meses más. El año que viene es el quince aniversario de la saga, y asegura que habrá numerosas sorpresas para celebrarlo. Por último, se ha disculpado por el retraso de Kingdom Hearts 2.8, que admite que debido al retraso de Final Fantasy XV, la fecha de Final Fantasy XV y la de Kingdom Hearts 2.8 estaban muy cerca, así que ha tenido que retrasarlo para que tenga más margen de tiempo. ¿Estáis impacientes por que sea llanero para jugar Kingdom Hearts 2.8 y para saber más de Kingdom Hearts 3? ¿Jugaréis Kingdom Hearts 2.8 en la PS4 Pro? ¿Tenéis ganas de oír el nuevo tema musical de Kingdom Hearts 3? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, si queréis, dale like, comentad, suscribíos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!